La promesa de Ciro y de Mateo, ¿cuál es? Si el Depor se salva. Ciro, Mateo, ¿cuál es? ¿Ha sido Ciro el que se ha venido arriba, que lo diga él? A ver. Pues nada, vamos a ir de... Vamos a empezar a las 12 y cuarto de la noche y vamos a ir de Coruña a Santiago en un día. 60 kilómetros, entre 60 y 70 kilómetros. Entre correr y andar. Betón pone cara de que le parece poco. Hombre, es que parece poco. Haced el camino de Santiago. Entero. Entero de Jarrón Cerval. ¿Qué quieres lo hacemos? Josef Azkram, ¿eh? Llevar el cuerpo al límite. Si va a tener que llevar así a caballito. Hombre, está muy bien. Los dos andando. 70 kilómetros, hacedlo vosotros en un día. ¿Cómo? Si sois muy mal. Mira, si se salva el Real Zaragoza, que venga Fran Echeve. Nos vamos los dos, desde Huesca a Zaragoza, que son 73 en un día. Venga, perfecto. Pues ya está. Ya está hecho. Dicho. Andando. De Huesca a Zaragoza. Ha dicho en un día, no ha dicho... En un día, 24 horas. Sí, pero no ha dicho... A Fran no le veo, pero según parece está de acuerdo. Vale, y Pereiro, ¿qué ha prometido Pereiro? Decídmelo, compañeros. Javier Apeña. Pereiro. Creo que va desde Vigo. No, desde Vigo a Santiago. De Vigo a Santiago. Si se salva el Celta, de Vigo a Santiago. Vale. Vale.